Indonesia ha recuperado ya parte de los restos de un avión comercial de la aerolínea local Sriwayaya con 62 personas a bordo que cayó al mar este sábado frente a la costa de Yakarta. Ocurrió a los pocos minutos de despegar del aeropuerto internacional Sukarno Hata de la capital y tras perder el contacto con la torre de control. Los restos del fuselaje han sido mostrados por las autoridades en ese aeropuerto. El avión un Boeing 737-524 se dirige a Pontianak, capital de Borneo Occidental, un vuelo de unos 90 minutos. Según las autoridades se perdió el contacto con el aparato a las 14.40 hora local unos 13 minutos después del despegue. En ese momento el avión había cambiado bruscamente de dirección lo que suscitó que la torre de control preguntara a los pilotos qué estaba sucediendo cuando repentinamente desapareció del radar. La Marina Indonesia que envió 10 barcos a rastrear la zona confirmó que había encontrado el punto exacto de la colisión cerca de la isla de Laki, a unos seis kilómetros al norte de la costa de Yakarta. En el avión viajaban 50 pasajeros, incluidos tres bebés y otros siete menores de edad y 12 tripulantes. Todos son de nacionalidad indonesia, han confirmado las autoridades. Pescadores de las inmediaciones contaron a medios locales que habían presenciado una explosión y hallado flotando en el mar los posibles restos del accidente aéreo. El de hoy es el último de un largo historial de siniestros aéreos en Indonesia y ha afectado a la tercera aerolínea del país y de nuevo a un modelo del fabricante estadounidense Boeing.